Música Cuido el sueño de todas las criaturas Gentes, animales y cosas descansan Mientras yo vigilo el mundo desde el cielo La noche oscurece por momentos Y yo correteo por los campos infinitos del cielo A veces doy saltitos, estoy recogiendo estrellas Pero la noche termina, la aurora se avecina Y nuestro padre, el sol, viene a ocupar mi lugar No es preciso que desaparezcas bruscamente Espera, que aún podemos conversar un momento Es el alba Es un momento en el que podemos permanecer juntos en esta escalera Tú en el último para bajar y yo en el primero para subir A cinco Empieza el mundo en la tierra Le traigo el calor Yo les di penumbra y descanso Gracias a ti Encuentro a las gentes y a los animales llenos de vida Tú les devuelves la energía, es verdad Pero conmigo Recomienza la vida y el mundo Hay gentes que viven cuando yo estoy en el cielo Y descansan cuando alumbras tú ¿Y qué hacen mientras estoy ausente esos rebeldes? Trabajan Trabajan Bueno, en este caso yo respeto y gustoso les doy el descanso diurno Aunque lamento a veces molestarlos con mi resplandor Algunos Trabajan cuando yo estoy en el cielo Y también cuando estás tú No puede ser, qué barbaridad Trabajan De día y de noche Para poder vivir Es que eso no es vivir Yo alumbro para los que trabajan Tú endulzas y acaricias su descanso Es la ley natural Aunque a veces estén obligados a romperla Oyes Aún no me he retirado Y ya empiezan algunos a trabajar Y es seguro Que dentro de doce horas que regrese Y tú estés pronto a retirarte Todavía estarán allí Pobres gentes No puede ser así Qué barbaridad ¿Qué es eso? ¿Es también gente que trabaja? No Es el señor Pérez Oso Pero naturalmente Lo oigo mientras subo por este lado de la escalera No deja de roncar Sino cuando ya estoy en lo alto Pobrecito él también Imagino que de los que trabaja de noche No Ese Duerme cuando yo estoy en el cielo Y también cuando estás tú Chefe Aquí conmigo Ayúdame a terminar Esta tarea Trabajo con la abeja reina Es la que más trabaja Solo por eso es reina ¿Y yo? Tú a lo tuyo Anda con Clarita Ayudar a Rita A traer más néctar de las flores Vamos a traer néctar de las flores A traer néctar de las flores Sonia, Clarita Cuidado con la escalera Van a derribarla Y a botar al señor Sol No ven que el señor Sol está subiendo A trabajar, a trabajar A trabajar, a trabajar Somos tres abejas jardineras Sonia, Lara y Rita A volar sobre las flores A saborear lindas corolas Rojas, azules, blancas y amarillas A gozar de los colores Y a jugar entre las flores Las tres somos Floristeras Sonia, Lara y Rita Las tres somos floristeras Soy ave o jardinero Yo soy chefe y soy obrero Vamos por más néctar de las flores Por néctar Por néctar Las abejas trabajan siempre Desde la madrugada Cuando me atraso en salir Ya las encuentro laboriosas Zoom Zoom Fabricando miel Y cuando bajo por el otro lado De la escalera Aún las dejo en su tarea Zoom 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 Deben ser millonarias Por todo lo que trabajan No te equivocas Pero si la miel tiene muy buen precio hoy en día Pero la miel que ellas trabajan No es para ellas ¿Para quién entonces? Ahí tienes la respuesta No puede ser Vive del trabajo de las abejas No puede ser Las cinco Es hora de retirarme No es prudente que me encuentre a esta hora en el mundo Justo las siete Me he retrasado un escalón Hasta esta tarde luna Hasta esta tarde señor sol Soy nacida entre las flores Y me llaman alegría Rojo, azul, verde, amarillo Un jardín traigo en el alma Y un perfume para todos Mis amigas las abejas Con mi pandereta bailan Danzan, canzan Y trabajan Con mi pandereta Mis amigas las abejas Caramba Las ocho Tenemos alegría Porque somos laboriosas Alegría con nosotras Las nueve Y las abejas no dejan de descansar Ah, pero el oso Sigue roncando ¡Qué barbaridad! Son las once Las doce ¿Cómo se va de rápido el tiempo? Uh, cómo está de alto el sol No lo hemos sentido subir En compañía de alegría Uno se olvida del sol ¿Qué les parece? Es grande Alegría Les regalo esa hijita mía Para que se olviden de mí Y así se evitan Y así se evitan la fatiga Ah Pero el sol Sigue roncando Y es la una ¡Almorzar! ¡A trabajar, chicas! ¡A trabajar! ¡El oso va a despertar! La una y media Y el oso holgazán Sigue durmiendo No puede ser De algún modo hay que castigarlo Ya sé cómo Con uno de mis potentes rayos Yo sé dónde He aquí el concentrador ¿Qué dicen, muchachos? ¡Lo castigo! ¿Dónde quieren que le ponga? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Bueno! ¡Ahí! ¡Apaguen esa luz! ¡No me dejan dormir! ¡Que apaguen esa luz! ¡Mosquitos! ¡Espánteme a los mosquitos! ¡Que no me dejan dormir! Ni a uno No puede ser Ni a uno Así el oso se despierta Muy bien Tengo otra idea Con un rayo concentrado Yo sé dónde ponerlo Ya verás, oso Y aquí el concentrador ¿Dónde quieren que le ponga? ¡Sí! ¡Bueno! Huele a pelo quemado A pelo quemado ¡A pelo quemado! ¡A pelo quemado! ¡Ay! ¡Ay! Huele a pelo quemado Soy yo Soy yo Auxilio Socorro Huele a pelo quemado ¡Bomberos! ¡Bomberos! ¡Mulancia! ¡Policía! ¡Traigan agua! ¡Bueno a pelo quemado! ¡Ay! ¡Mi cola! ¡Nujey! ¡Ay! 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 Para que las abejitas puedan descansar y comer su miel. ¡El oso se quemó! Pero aún no entiendo. ¿Por qué será que las abejitas permitan que el oso les quite su miel? Chicos, ¿ustedes creen que eso es justo? ¡No! ¡Claro que no! ¡Eso mismo digo yo! ¿Qué es ese barullo, hijas mías? Vosotras habéis sido creadas para el trabajo y no para el baile de risas. Trabajamos con alegría, Zángano. Aquí está ella con nosotras. Y conmigo. Y estando con ella, no sentimos lo duro de la tarea, ni advertimos cuando el señor Salt sube y baja la escalera. Bueno, en el fondo me gusta que sea así. No, hijas mías. El trabajo con sacrificio es más grato. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con ese, con ese Zángano. Muy santo será, pero no estoy de acuerdo. Véanme a mí. No me ofende que las chicas se olviden de mí por estar con alegría. Y más, me gusta. Los bailes y las risas os quitan el tiempo. Y así, hacéis menos miel al día. Y tú, jala, vete de aquí, que les quitas el tiempo. La vía en Zángano me voy. Nunca puedo estar donde aparece su cara de limón amarillo. Agua fiestas, hipocritón. Pero volveré a alirme. Volveré. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Alegría es la mejor chica del mundo. No es mala, ni impide trabajar. Bajaré más a prisa para que la miel puedan comer su miel. Las cinco de la tarde. ¡Queremos miel! ¡Queremos miel! Miel de la que hicimos. Dulce miel de nuestro trabajo. Tendrán miel, hijas mías. Cuando el señor Sol baje la escalera y al venir la señora Luna, comeremos miel. No, hijas mías. Eso se llama gula. Ahí viene el señor Oso y dirá qué es lo que hay que hacer. Vengo por mi miel para comer. Si no como, no puedo dormir. Si no duermo, después no puedo comer. Vengo por mi miel. No, señor Pérez Oso. La miel es de mis abejas. Ellas tienen derecho a comerla. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es increíble, que la miel es de las abejas. ¿Qué opina usted, Sangano? El señor Pérez tiene razón. Vosotras no podéis decir semejante cosa. Sed humildes, hijas mías. Contra soberbia, humildad. Y así os ganaréis la miel eterna que es la miel del cielo. ¿Qué miel del cielo ni miel eterna? Yo quiero la miel de mis abejas. Soy su reina y debo darles de comer. Miel, 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 miel. Queremos nuestra miel. La miel para quien la trabaja. Viva nuestra reina. Quiere darnos de comer. Miel, miel, miel. Queremos nuestra miel. La miel de la colmena. Cerrada de miel del cielo. Miel, miel, miel. Miel de verdad. Miel de verdad. Del panal. Miel de abeja, miel de abeja, miel de abeja. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 abejitas! Así se hace. No se dejen. Ya decía yo que esa abejita de la diadema era la reina. Se le nota. Si todas las reinas fueran así. Mucho hablar, mucho hablar. Tengo hambre. Este jardín es mío. Yo soy el dueño de la miel. Venga, venga toda la miel para mí pronto y sin discutir. No, señor. No puede ser. ¿Qué no puede ser? Ya veremos si no puede ser. Humo, humo. Humo, humo. La barbaridad. Nos asfixiamos. No es justo, señor Pérez. No es justo. Mis abejas tienen... Y yo también. Pero vamos a volver. Vamos a volver. Aquí está la miel. Aquí está la miel. La deliciosa miel. ¿Qué sería de mí si yo no fuera el rey del humo, el dueño del jardín, el hombre fuerte, por decirlo así? ¿Qué sería de mí, Sangano, y usted sin el fumigador? Y mi parte, señor oso. Mi parte convenida. ¿Predicó bastante? Sí. Dije que el trabajo sin sacrificio no es grato. Ah, magnífico. Esto merece una ración de miel. Esta miel, señor oso, ya la probó. Todavía no. ¿Qué tiene? Pruebla. Amarga. Miel amarga. Yo quiero mi parte, señor oso. Yo hice muchos méritos. Quiero miel dulce y nada más. Yo ahuyenté alegría. Las distraía del trabajo. ¿Qué? ¿Expulsó? Si eso es precisamente lo que a mí me hace falta. Alegría. Con razón está amarga esta miel. No sabe que la quiero tener conmigo. Que la quiero comprar a cualquier precio. Para que adorne mi jardín. Pero ella me desdeña. Me vuelve la espalda. Ella huye de mí y no puedo alcanzarla. Y ahora viene usted y me la espanta. Si es lo que más busco y deseo. Largo. Cuidado, señor Pérez. Soy intocable. Un abejón sinvergüenza. Eso es. No hay más zángano. Zángano a secas. Largo. Haberlo sabido. Para sabios. Salomón. Largo. Largo de aquí. Me voy. No estoy de acuerdo con esto. Estoy rojo de ira. Rojo de indignación. Vean cómo se refleja todo esto en las nubes. A esto la gente le llama celajes. Puesta de sol. Qué sé yo. Pero no. Es que me subleva la injusticia. Buena banana el tal Zángano. Zángano. Si no hubiera. Si no fuera ya tarde. Nos hubiera fulminado los dos. Pero ya son las seis. Y tengo que irme. Y que vaya la luna. ¿Cómo se las arregla? ¿Qué pasa, señor Sol? ¿Por qué te retiras tan temprano? Tenías razón, amiga luna. Este oso, este perezoso, vive del trabajo ajeno. No soporto esas alimanias. Por esto hay rojo de ira, rojo de indignación. Te dejo con el mundo. No te preocupes. Acuerda que en la noche se escriben las historias. Ojalá. O no vuelvo más. Hasta mañana, luna. Hasta mañana, sol. No puedo dormir. Me falta alegría. ¿Por qué sería tan amarga la miel de las abejas? Yo soy bueno. No hago más que dormir. ¿A quién ofendo? ¿A quién perjudico? ¿Quieres saber a quién perjudicas? Eh, ¿quién me habla? Soy yo, señor perezoso. ¡La luna! Magnífico. Casi nunca te veo. Duermes cuando yo estoy en el cielo. Y también cuando regreso. ¿Quieres que vuelva alegría? Sí, 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 quiero. ¿Quieres saber a quién perjudicas? Yo no hago daño alguno. Eso ya lo sé. Allí viene la abejita reina. Ella te dirá lo que tienes que hacer. Señor perezoso, vengo por la miel de mis abejas, aunque me asfixia el humo. ¿Por la miel de quién? Una buena dosis de humo te hará bien. Cuidado a callar y a obedecer, si no, alegría no regresa. Pero el jardín es mío. Las abejas ocupan este jardín. Además, yo les di licencia para posar sobre mis flores y chupar su néctar. No me agradece en dónde vivir. En los árboles hacen sus panales de cera. La materia prima es mía. Y toda la miel es mía. Y todo tiene que ser para mí. Bueno, la miel. Y el trabajo para hacer la miel y la cera. ¿De quién es, señor perezoso? ¿Suyo también? No, señor. Eso se acabó. De ahora en adelante cada uno obtendrá la miel que haga. ¿Y yo qué comeré? Este jardín era de las abejas. Ellas vivían aquí tranquilamente. Nadie quitaba su miel. Hasta que llegaron ustedes. Claro, fue tu padre quien primero llegó. No te costó ningún esfuerzo. Llegaron y se tomaron todo. Yo he visto. He vivido aquí millones de años. He subido y bajado esta escalera. Y sé lo que ha sucedido. A mí no me vengas con cuentos. Es que... Es que... Lo ves, señor perezoso. El jardín volverá a ser nuestro. ¿Y yo qué comeré? Cada veja dará una parte de su miel para que usted tenga que trabajar. Ah, pero tendrá que trabajar a cambio de miel. ¿Trabajar? Yo, haciendo miel, jamás lo he hecho. Yo solo sé cómo se come. No precisamente haciendo miel. Vigilando para que otros perezosos no vengan a robarnos la colmena. No, señor. No. El jardín es mío. Las flores son mías. Los árboles son míos. Todo es mío. No, está muy bien. Nos iremos a otro jardín con alegría. ¿A otro jardín? Lo ves, señor perezoso. Va a perder alegría por egoísta. Pero, ¿a otro jardín? Y yo, ¿qué comeré? ¿Y alegría? Vendrá con nosotros naturalmente y no volverá más. Sin miel ni alegría. No, no, por Dios, no. No hagan esto. Es una ingratitud. Negociemos, negociemos, negociemos. ¿Negociar? ¿Cómo? Ven, ven. Vamos a hablar. Hablando se entiende la gente. Bueno, yo no soy gente, pero de todos modos... Muy bien. Hablemos. ¿De modo que tengo que compartir la miel con ustedes? Naturalmente, en proporción a su trabajo. ¿Y mi trabajo será cuidar el jardín para que no vengan otros perezosos? Ni perezosos ni zánganos, como ese abejón sin vergüenza. ¿Y montaré guardia con una escopeta? No, señor. Nada de escopeta. Utilizará el mismo fumigador que usaba contra nosotros. Ahora es nuestro. Ah, yo quería una escopeta. Cuando se tienen las garras tan grandes y los ojos tan chiquitos como los suyos, las escopetas son muy peligrosas. Si cambia de pelambre, tal vez... ¿Y Alegría? ¿Cuándo viene? Sí, vendrá Alegría. Chicas, pueden volver. El señor perezoso no nos robará la miel. Ni nos echará humo. Eso implica menos miel para mí. Y trabajar y no dormir todo el día. No, no, no me conviene. Pero... ¿Quién me dará la miel y si me muero de hambre? Alegría se iría para siempre. Sí, 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 me conviene. Pero, ¿Sandrita? ¿Eh? ¿Sandrita? Empiezas a cambiar. Muy bien, muy bien. Dime. ¿Y el jardín? ¿Quién cuidará el jardín? Todos. Bueno, bueno, acepto. ¿Qué remedio? Me rindo a las evidencias. ¿Y Alegría? ¿Cuándo viene? Yo cumplo el pacto. Nosotras también. Alegría. Ven, el señor perezoso. Por favor, no, 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 no. Pérez, a secas no. Únicamente Pérez. Bueno, mejor el amigo Pérez. Ya no nos robará miel, ni nos echará humo. No más humo, señor Pérez. ¡Oso! No, 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 no. Solamente Pérez. No más humo. Ale, Ale, Alegría. Me ha dirigido la palabra. ¿Va a trabajar como todos entonces? Sí. ¿Seremos entonces compañeros? ¿Y de qué va a trabajar? Con, 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 con el fumigador voy a ser policía. ¡Policía! ¡Ah! ¡Pero de los buenos! La noche termina. La mañana avanza. Chicas, el señor oso perez será nuestro compañero. Deme su mano. Deme la otra mano. Desde que yo soy un oso trabajador, tengo una amiga que es alegría, nunca seré más un oso dormilón, nunca seré un oso ladrón. La noche termina. Ahora me retiro a descansar. Ahora me retiro a descansar. ¡Feliz día! 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 Gracias por ver el video.